¿Cuáles son las entregas que se estuvieron realizando? Tenemos una entrega para el parabólico, que es una estructura metálica que está puesta del tiempo de Alfonsín, y ojalá, y Dios quiere, y bueno, ahora ya tenemos hasta el primer dinero para empezar a cerrarla, no tenemos nosotros un salón importante en Guardia Mitre, para el aniversario de Guardia Mitre o cualquier fiesta importante, tenemos que recurrir a los bomberos, al cuartel de los bomberos o en la escuela, en el patio de la escuela, que son los lugares cubiertos que hay más importantes en el pueblo, no teníamos, así que ahora tenemos eso. Después, algo que me había olvidado y yo que me hizo recordar Pedro hace un rato, la interconexión por el lado norte, porque tenemos interconexión eléctrica con Viedma por el sur, pero no teníamos por el norte, bueno, y eso aparte va a beneficiar a muchos productores de la zona, porque van a tener energía ellos, y bueno, y aparte nos va a dar la oportunidad de llevarle energía eléctrica a Boca de la Travesía también, que están pidiendo los productores de esas zonas, lo que pasa es que si les llevaban ahora, nos quedábamos sin energía en Guardia Mitre, pero con esto vamos a tener doble entrada de energía, vamos a poder solucionar el problema de Guardia Mitre a Boca de la Travesía, y bueno, y vamos a arreglar acá, hasta del meridiano, quinto a Guardia Mitre se va a solucionar el problema también. Bueno, usted resaltaba en su discurso, en el acto, la presencia del gobierno de la provincia, no solo con esta cuestión de los aportes, sino la presencia física. Sí, no, te digo que acá el pueblo de Guardia Mitre, yo por supuesto, pero el pueblo mío, yo lo noto y lo palpo todos los días, está muy agradecido por nuestro gobernador, porque te digo, en 20 años que yo estuve con otro gobierno, me tocó gobernar con el gobierno radical, porque vamos a decir la verdad, no vinieron tantas veces en 20 años como vino este gobernador en 3 años, y varias veces en el año suele venir, entonces la gente está muy, muy agradecida. Después, viste, que es sencillo, es como nosotros, es uno más del pueblo, la gente se siente muy cómoda, lo recibe, lo abraza, los chicos andan detrás de él, eso no es cualquiera, viste, tiene un filo con la gente extraordinario. Después, recién le comentaba a otro muchacho, no sé si sería alguno de ustedes, que yo esto no lo había visto después de Mario Franco, nunca más lo vi, yo tuve suerte de militar junto con Mario Franco, y en tiempo de Mario Franco se recorrían todos los parajes, que Mario te venía a visitar a Guardimitri en cualquier momento, y bueno, eso es recién, y bueno, ¿quién le va a quitar peronismo al gobernador Mario Franco? Y bueno, yo creo que también, si uno no esté a lo mejor afiliado a nuestro partido, yo lo siento como un peronista más, yo como peronista me siento orgulloso, que es lo que de última nos enseñó Perón, y nos enseñó, sobre todo Evita, más que Perón, yo creo que nos enseñó Evita cómo tenés que tratar a la gente, cómo tenés que ser humilde, ser humilde como la gente, tratarla bien a la gente, es una satisfacción, vos lo ves todos los días en la calle, y yo estoy más que agradecido a mi pueblo, por algo me han votado tantas veces, y esto lo veo, lo que me pasa a mí, o que pasa con la gente de Guardimitri, ustedes lo comentan, Miguel el gobernador es uno más de nosotros, y tiene la responsabilidad máxima de la provincia, y que el pobre te diga, o el viejito te diga, o el chico te diga, y viste que todos se animan a pedirle algo, a ir a darle un beso, a hablar, viste, que a mí me llega, me emociona eso, y bueno, y digo, pucha, entonces no estuve tan equivocado cuando dice esas cosas parecidas, yo porque se ve que la gente las agradece permanentemente. Vicegobernador, la importancia de estar aquí en Guardiamitri, una de las ciudades históricas de la provincia. Bueno, por supuesto que siempre es un buen momento el que uno pasa con Miguel, porque yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, y la posibilidad que hoy tenemos de estar trabajando juntos, y de hacer cosas juntos, proyecta mucho más esa amistad, ya en los planos de las realizaciones que podemos concretar para la comunidad, y escucharlo recién a Miguel, referirse al gobernador, al gobierno nuestro, también para mí es un orgullo, porque Miguel no es solamente un hombre que tiene conocimiento de las cosas que tiene que hacer, sino que Miguel, después de tanto tiempo al frente de la Municipalidad de Guardiamitri, ha ido sumando mucha sabiduría, y es la sabiduría que él tiene y la que a nosotros nos permite tener los mejores balances respecto a lo que estamos haciendo. Por eso que, bueno, lo escuchaba con mucha atención, y tomo sus palabras al pie de la letra, porque me parece que en lo que él está diciendo, está de alguna manera indicándonos el camino que no debemos abandonar, el que tenemos que seguir profundizando, el que tenemos que seguir construyendo entre todos, y entre todos juntos, ¿no? Así que, bueno, muy conformes de estar acá, hoy hemos podido concretar dos aportes importantes para Guardiamitri, uno de ellos que están en orden a las demandas que oportunamente el Intendente nos hizo llegar, 600.000 pesos que se van a aplicar para la construcción del gimnasio, más 400.000 pesos para la infraestructura escolar en la escuela de aquí de Guardiamitri. También hemos donado una camioneta al cuartel de primeros voluntarios de Guardiamitri, y he hecho otros aportes para el club de Guardiamitri, para el hospital, en fin, la verdad que siempre queremos estar presentes en todos lados. Lo que hacemos en Guardiamitri lo hacemos en cada lugar de la provincia, y como dice el gobernador, como muchas veces se lo requiere a sus colaboradores, lo importante es que cada funcionario nuestro tenga presencia física y con políticas concretas en cada lugar de la provincia. No importa si en ese lugar viven 100 personas, 10.000 personas, o apenas un grupo de familias. Ningún río negrino se tiene que sentir ausente de una provincia que tiene que comprenderlos a todos, y el gobierno provincial tiene la obligación de estar allí donde cada río negrino está necesitando la presencia del Estado. Por eso que, como bien dijo Miguel recién, el gobernador ha venido a Guardiamitri muchísimas veces, y lo seguirá haciendo, porque él entiende que es su deber, su tarea, como gobernador de la provincia, atender a todos por igual. No solamente ir a las grandes ciudades, sino también a los pequeños poblados, a las pequeñas poblaciones, sobre todo considerando que en Guardiamitri uno puede encontrar las marcas de gestación de nuestra provincia, cuando Guardiamitri, junto con Viedma y la región del Valle Inferior, eran las zonas únicamente con poblaciones estables y permanentes. Así que, bueno, contentos, felices. Ahora vamos a hacer alguna recorrida por el hospital, por la escuela, y el día 23 vamos a hacer aquí en Guardiamitri, junto con la municipalidad y nosotros, y la escuela, una celebración en el marco de la semana de mayo, recuperando de alguna forma la tradición de las fiestas mayas, que otrora se festejaban en todos los lugares. Y aquí todavía en Guardiamitri, en estos lugares, queda esa tradición muy afincada en el corazón de la gente. Así que el 23 de mayo, a la noche, vamos a hacer una celebración de la semana de mayo, con músicos populares, con folclore, con danzas, empanadas criollas, todo ello para que la gente se pueda acercar, para hacer una celebración de nuestra fecha patria, con el componente popular que la fecha patria también convoca. Gracias.